Asociaciones de protección animal alertan con la proliferación de grupos de personas que pasan a domicilios para ofrecer servicios de vacunación bajo un costo. Adriana Díaz Ramírez, presidenta de la Asociación Corazón Canino, explicó que dicha modalidad de estafa opera en municipios como Toluca y Metepec, sobre todo en temporada de calor, son grupos de personas que pasan casa por casa ofreciendo vacunas, pero en realidad es pura agua lo que les ponen, y no sirve para desparasitar a tu mascota. ¿Qué pasa? Los agrafadores pueden cobrar como mínimo 400 pesos, pero sube el costo según el tipo de vacuna que se pone. Agregó que las campañas oficiales son las que se aplican de forma gratuita, mediante módulos de atención en plazas públicas y en escuelas. Para identificar estos grupos que engañan, se debe pedir que... Se identifiquen con credenciales oficiales y los uniformes del sector salud. Adriana Díaz Ramírez, presidenta de la Asociación Corazón Canino. Añadió que los dueños de mascotas pueden acudir a los centros antirrábicos durante todo el año para solicitar el servicio... De vacunación, el cual no tiene ningún costo. El periodo de vacunas puede ser cada tres meses, en cada inicio... De estación, complementó Díaz Ramírez. No hay pretexto para no vacunar y tomar esa responsabilidad con las mascotas. No debemos... Caer en estafas, porque al final los animalitos son los que sufren... Dichas vacunas, además de ser antihigiénicas, son... De alto riesgo para las mascotas pues se usan sustancias desconocidas. ¡Suscríbete al canal!